No se preocupen por sus valores, no se preocupen por sus valores porque van a hacerse vueltas palabras del señor Nazareno, que él a su pueblo que valeño no lo va a desplazar, no lo va a desplazar, simplemente quiere que el apoyo de las personas a las que él ha ayudado. ¡Vamos al centro! Simplemente queremos que en las redes y en los más altos vean el apoyo que tiene el señor Miguel Nazareno, que todo lo que está haciendo es por el tiempo de todos nosotros. Al menos yo soy una mujer agradecida porque sin círculos ni nada, y él a mí me brindó un trabajo sin estar pidiéndome carpetas ni nada como lo han hecho con muchos que no han dado efecto del trabajo. Y con la plaza nueva del trabajo que se va a abrir, señoras, que vamos conscientes, aquí los autorados no están pidiéndome a nadie, a nadie que está pidiéndome a nadie, a nadie que está pidiéndome a nadie. Y él lo ha hecho todo por el miedo, por el pueblo que ve, y de muchas personas que no están pidiendo la identidad de esta provincia. Y él les permitía para que se les permitiera para que se les permitiera. Y él no va a seguir. Y al menos hoy no. Hoy vamos a apoyar. ¡Apoyar! ¡Eso es que va a seguir! ¡Eso es que va a seguir!